Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Unity, ¿vale? En esta ocasión no han mandado el credo, no han mandado por fin, bueno por fin no, que llevamos muy poquillas misiones Es muy raro que no hayan dado la misión de matar a quien precisamente mató al... a nuestro, bueno, padrastro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, al señor de la ser, ¿vale? Que era un señor templario ¿Qué más? Durante todo este tiempo, que lo he hecho fuera de cámara, he estado sincronizando alguna atalaya De hecho, entre ellas, pues he tenido que subirme encima de Notre Dame, que ha sido guay, 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 guay Y me he puesto unas ciertas mejoras, porque he podido, porque ya tenía para consumir unas cuantas mejoras He estado haciendo algunas peripecias y ya está, ¿vale? Es decir, no hay nada muy significativo, ¿vale? Pues chicos, vamos a empezar con la siguiente misión Confesión, dice Charles Gabriel Silver, que o sea, el que tenemos que matar Uno de los asesinos de la ser, se verá con un cliente en Notre Dame, averigua lo que sabe y mátalo Hacha, recompensas, hacha redonda, no me interesa Que yo soy de espada, tío, no, 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 no No quiero hachas, ni lanzas, quiero espada ¿Qué plan tenemos? Tenemos Ya no eres un aprendiz, chico Estudia la situación E idea tu propio plan No te llevaré de la mano Que guay No hay blanco inalcanzable Quita de ahí, fuera ¿Dónde diablo se está diciendo? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo ¿Has asegurado la catedral? Muy bien Bien, con Arminio muerto, no quiero dejar nada de azar Hay muchas oportunidades Aprovechalas ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! Y si todos nuestros planes fallan ¿Por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair Ese era el enfoque divantino Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante Transmite un poderoso mensaje Será a mi manera Como te parezca mejor Asesino Vale Asesina a Silbert Que es el... Es que de verdad No se parece un poco al pingüino de Batman, tío No se le da un aire, de verdad Explora la zona y crea oportunidades Un asesino a otro especial Diez entradas Alarmas dos Y entrada secreta Una Vale Yo creo que he encontrado una ¿Dónde? No lo sé Ya no me acuerdo ¿Qué es eso? Oportunidad de asesinato Oportunidad de infiltración Es que quiero ir primero Vale, que eso supongo que serán las distintas zonas Pero es que yo voy a ir a una Yo voy a ir a una en concreto Oye, tío, pero es que ya lo que pasa es que ya no me acuerdo de dónde estaba Pero es que era una de las... De los ventanales Creo que estaba allí al principio Vamos a ver Vale No, estas tampoco son ¿Dónde estaba? Ah, eh, eh, eh No, hombre, creo que esa no es Pero por ahí se puede entrar, ¿verdad? Es un hueco, ¿no? Que hay en contra Vamos a salta Ahí está Engánchate rápido y sube para arriba Bueno, vamos a ver Esto es una entrada ¡Me gusta! Vamos a ver No actives las alarmas Asesinato desde escondrijos 0 de 2 Vale Ahí es donde se supone que está Los asesinatos deben ejecutarse con ojo oculta Vale, pero... ¿Y cómo yo saco la ojo oculta, tío? Tío, no me deja matarlo Bueno, porque esta se supone que tampoco me va a la mía Vale, vale Un poquito de vista de águila, por favor Una subida por ahí Una puerta secreta ¡Esta es! Esta es la puerta que yo quería encontrar Hubiese entrado por ahí Podríamos robar la llave Y podríamos... ¡Uy! Vaya mierda, tío Parada perfecta, experto No, hombre, no Muy experto no ha sido, desde luego Porque si lo hemos... Eh... Alguien me ha encontrado Alguien me ha encontrado Espérate, 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 espérate Otro más No, tío No, 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 no No, no, no Esto no es muy silencioso, eh Aluno avanzado Soy un alumno avanzado, chico Vámonos Vamos a saquear un poquito cuerpo Eh, venga No sé por qué se queda a mitad, tío Yo no lo he soltado Es que a lo mejor detecta Otro movimiento de lo que sea Bombas de bomba Venga, ya está, mira A tomar por culo No sirvo para saquear A asesinar Es que hay mucha gente, tío Es que no quiero hacerlo No quiero hacerlo con tanta gente aquí mirando Pero podríamos hacerlo Vamos, desde luego, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos a utilizar la vista de Jaguar Vale, vamos para allá Vamos a seguirlo un poco Es que está esto lleno de guardias, tío Qué miedo Mira, ahí hay otros guardias más Es que, tío Es que si me lanzo ahora Si me lanzo ahora Es que me van a atacar Toda la, toda la catedral Y es que estamos rodeados, tío Rodeados ¿Qué pasaría si yo quisiera Pasar por aquí? No puedo, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Chacho Que lo pierda Ah, no, se ha ido por aquí Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Está por aquí Tío, podríamos asesinarlo ya, tío ¿Lo hacemos? ¿Nos lo jugamos? Vamos Vamos a hacerlo Ahora ya veremos a ver qué es lo que hacemos Espera, tío Vigila que no nos molesten Monsieur Latouche Vengo a ver al rey de los mendigos Ven conmigo ¿Intrigas de las latas? Idiota resultuosa Como si pudiera echarle la mano encima Y bien ¿Qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? No Está bien, Monsieur ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven aquí Vamos, vamos, vamos Vamos a por este Este es fuerte, este es fuerte Vámonos Pues chicos Nos hemos levantado muchas sospechas Porque al final lo hemos conseguido Vamos, hombre A saquear un poquito Un po Tío En serio No te... Con lo que cuesta saquear aquí, tío Es que empieza A salirte el mensaje Y yo creo que eso es lo que me impide realmente saquearlos bien Venga, vamos a subir otra vez por aquí Y vamos a salir Escapa de la zona Vale, yo puedo escapar perfectamente He sido mucho más silencioso de lo que yo pensaba Vamos Yo pensaba que... Que iba... A ver Ha estado bien, ¿eh? Recompensa Bien, 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 bien Confesión Entonces, tenemos que asesinar todos desde el escondijo Es lo único que no he hecho Recompensa Ya tenemos la hacha redonda Que no me interesa para nada Bueno, ya está Venga, vamos A ver ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en ello Tardaré un par de segundos Iniciado Abrimos un puente del servidor Encuentra el portal y cruzalo antes de que te encuentre el barrido Ya está ¿Lo ves? Es imposible no verlos Tengo que ir y atravesar el portal Pues yo lo atravieso Tengo un tiempo limitado, tío Posiblemente esto sea... ¡Aaah! Esto sí parece que es como... El Fornite, tío El Ojo de la Tormenta ¿No? ¿O no? ¿Va avanzando o no? Sí, sí Sí avanza Sí, 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 sí Sí avanza Bastante rápido, por cierto 85 metros ¡Idiota! No te bugues Idiota Idiota, 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 idiota Idiota, 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 idiota Vamos, sube, 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 sube Sube, 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 sube Que... Claro, es que me falta poquita vida Claro, es que me he caído ¡Corre! Bueno, pero bueno, pero bueno Pero si he atravesado el... Lo he atravesado con la cabeza, tío Vamos a ver ¿Qué polla ha pasado? ¿Por qué no me han dejado pasar? ¿Os imagináis que ahora tengo que volver a matarlo? ¿Qué demonios es eso? Estoy aquí, torre Es un barrido del servidor Abservo te está buscando Y están cerca ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en ello Tardaré un par de segundos Iniciado Abrimos un puente del servidor Encuentra el portal y cruzalo antes de que te encuentre el barrido Vamos Ya está ¿Lo ves? Es imposible no verlos Podrás llegar una hora si te dedicas a saltar entre servidores de Elix Si no es así, será nuestro fin No será nuestro fin Es tu iniciado el que se lleva la peor parte Al fin, no eres de mucha ayuda Venga, anda, vamos 52 metros No nos pille muy lejos Pero que... Es que no sé No sé lo que ha pasado Si antes lo he atravesado bien A lo mejor tenía que estar más alto A lo mejor Tenía que estar más por aquí, arribilla Vamos Por aquí, ¿no? Ahí está, vamos Ahora sí, ¿no? Pero si antes lo he atravesado con la cabeza, hombre Tanta prisa Habéis metido mucha presión y me he lanzado Con lo primero que he visto La señal es fuerte, bien Está saliendo de la simulación principal Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato Pero también te tomarás con mucho código parcial o bañado Vale No puedo correr ahora Ese es el motivo por el que la gente que está aquí No está aquí Palacio de la Justicia Oh, mira, tío La Torre Eiffel Tío, la Torre Eiffel Puse un metro Aquí mismo, por ejemplo A ver, pero por dónde quieres que vaya Llega la salida de la red del metro Por ahí parece que no, ¿no? ¿Será por aquí? No, tampoco Por aquí a lo mejor Por aquí Tendrá que ser por aquí Es que es lo único que nos deja Por aquí mismo Claro, tío Qué guay, tío Han hecho una mezcla muy chula Muy interesante Yo creo que Simplemente por el guiño De intentar meter la Torre Eiffel Han hecho Uuuu No me mate, tío Han hecho No creo que se vaya a repetir mucho La verdad ¿Por dónde voy? Por aquí mismo Han puesto a Francia En otra época Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho ¿Por aquí? Es que no sé Vamos a ver Toto Por aquí Mendrugo, ¿no? Tonto Mendrugo Es que hay que hablar con propiedad Él es un mendrugo, tío Vamos Por aquí Ya ves, tío Pero anda Es que si quisieran mostrarnos Un poquito Cómo es Mantén E Mientras hace Vale Me caigo Corre Corre Madre mía Ay, la estatua La estatua de la libertad Bien Es un vórtice De energía Inestable Así que no sabemos Cómo afectará La simulación Vámonos Oh Oh Vamos a dejar que pasen las cosas Vamos Corre Tío Tío, la estatua La estatua de la libertad No la de Estados Unidos Es que Francia Tiene su propia estatua de la libertad ¿Eh? Vamos por aquí Tío Tenemos que subir ahí A ese gancho ¿Eh? Corre Parece que tendrás que subir A la estatua de la libertad Seguramente es de otra época Los franceses ya la habían enviado A Estados Unidos En esta fecha No, pero yo creo que es la estatua de la libertad Pero creo que es de Francia Es que no lo sé Bueno, vamos por aquí Vamos Por aquí Por aquí Esto tiene la pinta de que se va a romper Pero vamos Vamos a ver Corre Vámonos Qué guapa Tío Claro, pero esta no es la estatua de la libertad A lo mejor de... No, no Es que es como que se hubiesen dado A entender De que esta la mandaron No Esto es imposible Chicos Recuerdo completo Fin del siglo No sé si era ese Realmente el que teníamos que hacer Era el de la muerte del... El del mensajero Creo que hemos hecho dos misiones en esta misión ¿Vale? ¿Vale? Alarma en la zona Ya hemos vuelto No todos corren la misma suerte la primera vez que atraviesan un puente A veces los iniciados se quedan atrapados y no nos queda otra que enviar a alguien como tú para rescatarlos De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belle Poca ahora mismo Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo Muy bien, a trabajar, iniciado No me apetece Explora historias de parís, robos, distorsiones Para ganar dinero Cuanto mejores sean las armas y el equipo Más dinero Más dinero costarán Sí, pero es que no me apetece mucho ¿Vale? Mapas y filtros de vista Esto también ya lo he estado mirando Pues vamos a ver Vamos a ver el mapa Yo ya tengo desbloqueado todo esto Porque todo esto se puede ver, ¿no? Sí, porque he estado antes aquí Todo esto sí se está viendo Vale, perfecto Entonces, ¿dónde está la siguiente misión? Está aquí Y todo esto está desbloqueado Vale, perfecto Chicos, pues entonces lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo empezamos el siguiente El siguiente capítulo, efectivamente, ¿sí? El mapa es grande El mapa es grande El mapa es grande y está genial, tío Por lo menos estas tres zonas me están gustando muchísimo Chicos, pues lo dicho Lo dejamos y el próximo día continuamos Hasta luego